Gracias Raúl, interesante por demás la acción deportiva. Bueno, amigos, bajo el lema Vive Bailando la Sociedad Americana contra el Cáncer de Puerto Rico continúa con su evento Cumbre Relevo por la Vida 2014. Este año contó con 35 ediciones alrededor de la isla que incluye el gran final que se celebrará los próximos 7 y 8 de junio en el Parque Central de San Juan. Para ofrecernos más detalles, nos acompaña José Hernández, portavoz del evento y a él le damos la bienvenida. Gracias José Omar por estar con nosotros. Qué bueno, ¿cómo estás también? Hola, saludos David, muy bien. Y bueno, queremos invitar a todo el público televidente que está viendo Noticias 24.7 a que nos acompañe mañana sábado 7 de junio a partir de las 12 del mediodía al gran evento, el gran cierre de Relevo por la Vida. Ya se han llevado a cabo 35 eventos incluyendo este ya mañana. Comenzamos a las 12 del mediodía y terminamos el domingo a las 7 de la mañana. Este evento es uno único y estoy seguro que va a marcar la vida de muchas personas. Vamos a tener en la música a Grupo Cariz, Límite 21, Marileida Hernández, Tito El Bambino, Raquín, David, Dani Fornaris y entre los invitados que son sobrevivientes de cáncer tenemos a Fonquillo, que es locutor de radio, Pablo Castillo, hijo, Junio Labrams y Raúl Alexis, que es un joven que recientemente fue diagnosticado con cáncer y ya nos dio la noticia que el cáncer se ha ido de su cuerpo y estará allá con nosotros contándonos su historia de vida. Es un evento único porque allí llegan un sinnúmero de pacientes de cáncer, sobrevivientes y familiares de personas que en algún momento estuvieron con vida, ya no están con nosotros, para entonces compartir y celebrar la vida de otras personas que están allí compartiendo con nosotros en este evento. Si usted quiere participar, lo invitamos a que lleguen mañana sábado al Parque Central de San Juan, Puerto Rico, donde estaremos llevando este evento único y especial para todo el público de Puerto Rico. El Parque Central se ha convertido en un punto de encuentro muy interesante porque también en un momento dado la gente se integra dando una serie de vueltas alrededor de la pista y con esto se recrea de manera simbólica la salud o el sacrificio que yo hago por otro que necesita un apoyo de mi parte. Claro que sí, es una de las razones porque invitamos a la gente para que también así apoye todas estas personas que están luchando por esta enfermedad, es un proceso difícil para muchos, pero si Puerto Rico se une a estas personas, le dan la esperanza de vida, de continuar luchando contra esta enfermedad. Como había mencionado, ya se han llevado 35 eventos, incluyendo este ya mañana sábado. Yo estuve recientemente con Berreleo por la Vida en Vega Alta, fue un evento sumamente único. Contamos también con la presencia de Junior Labrance, que es sobreviviente de cáncer y recientemente también fue diagnosticado y nos estuvo contando su vida, su proceso, su testimonio. Así que estoy seguro que toda la gente que llega allí, llega de alguna manera y sale diferente. Así que todo el que quiera llegar, puede llegar allí. Son 17 años ya celebrando el Releo por la Vida, un evento único y que marca vidas. Y ya que mencionas eso, pues de alguna manera cualquiera de nosotros, Dios nos cuida y nos proteja, igual que estas personas que son sobrevivientes y aquellos que de alguna manera se han enterado de manera reciente, pues estamos expuestos a esta condición, a esta enfermedad y también a algún familiar, a algún ser querido cercano. Así que yo creo que todos somos una gran familia que tenemos que apoyarnos, sea bajo una circunstancia o bajo la otra. Y como dicen, hoy por ellos y mañana por nosotros, uno nunca sabe lo que nos pueda pasar. Quizás ahora no tengamos esa enfermedad, pero posiblemente nos pueda suceder algo en algún momento. Yo creo que la invitación está hecha, el compromiso agradece a las personas que respondan a la misma. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.